Joan, ya se acerca al Mundial. ¿Qué te parece si hacemos un once ideal para el torneo? Vale, a ver cómo sale, pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, vamos a hacer el once ideal de Joan Capdevila para el Mundial. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al córner de EA Sports. No todos los días tengo la suerte de compartir mesa con un campeón de Europa y del mundo. ¿Qué tal estás, Joan? Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, como te he comentado al principio. Vamos a hacer un once de la selección, pero sin repetir selección. Es decir, vamos a hacer un once para el Mundial sin repetir ninguna selección. Un poco complicado, ¿no? Pues sí, bastante, pero lo vamos a hacer bien. Vamos a empezar con la formación. Una 4-4-2 te va bien. Sí, vamos a tirar por lo clásico, porque si empezamos ya con 4-3-3, 4-4-2 en rombo... Ya la liamos. No terminaríamos. Vamos a empezar entonces con esta 4-4-2, pero empezamos por la portería, si te parece. ¿A quién ponemos de portero? A ver, de portero... a Courtois. Vamos a buscar a Courtois. A Courtois, sí. Ya descartamos Bélgica entonces. Kevin de Bruyne ya lo quitamos. Hoy lo dejamos, hoy lo dejamos. Hoy tiramos por Courtois un gran portero, quizá de los mejores del mundo, ¿no? Vamos por los centrales. ¿A quién pondrías? A ver, centrales... Quiero poner a Rüdiger. Vale, vamos a buscarlo. Rüdiger, alemán, ¿no? Ya descartamos ahí dos grandes selecciones, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo ya he puesto la carta buena. Ahí estamos. A ver... ¿Y el otro central? El otro central... Van Dijk, que es el holandés. Vale. Va a quedar un once interesante. Sí, yo creo que sí. Ahora me ha quitado tres selecciones ya potentes, pero lo solventaremos bien. Vamos para allá. Eso te iba a decir. Has quitado ya tres selecciones muy fuertes. Si quieres, vamos con el lateral derecho. A ver, lateral derecho... Walker. Vale. Venga, vale. Inglaterra. Lo tienes... Me quito a Harry King también del medio. Vale, vamos con Walker. Me parece perfecto. Vamos con Walker aquí a la derecha. Y ahora, ¿quién tenemos en la izquierda? Quedan bastantes selecciones, pero te estás quitando las muy fuertes. A ver, en la izquierda... El del Bayern, el canadiense Davies. Vale, Alfonso Davies. Sí, es un avión. Eso te iba a decir. Bastante fuerte la defensa, ¿no? Eso espero. Para eso quiero hacer uno de los mejores once. No serán de los mejores, pero uno de los mejores. Tú imagínate poder hacer el mejor once así, con uno de cada selección. Sería increíble. Vale, vamos al medio del campo. A ver, sí, medio campo. Aquí medio campo es muy difícil porque hay mucha competencia. Pero voy a poner a... Nos falta, pues, Croacia, Argentina... Sí, no, Modric. Voy a poner a Luka Modric. Vamos con Modric. Uno de mis favoritos, quizá. Sí, parece que los años no pasan para él, ¿no? No pasan. O sea, es brutal este jugador. Y está a un gran nivel. Yo creo que puede ser un gran mundial también. Es que aquí en medio quería poner a Rodri, pero es que, claro, solo puedo utilizar uno, ¿no? Exacto. Y quiero poner a Morata. Vale, entonces... En el centro quizá tengamos muchas opciones. Tengo que buscar otro medio centro porque si pongo a Rodri ya serán dos españoles. Vale, ¿quieres poner a delantero? Ponemos aquí a Morata. A Morata, sí, venga. Bueno, a España yo pondría muchos, claro. Sí, eso te iba a decir. Pero hoy el reto está en no repetir... A ver, el otro delantero, Messi. Venga, vale, vamos ahí a lo fácil, ¿no? Ya nos quitamos los delanteros. Voy a hacer un once muy ofensivo, ¿sabes? Porque es un juego. Si fuera la vida real, a lo mejor no lo haría tanto, ¿eh? Porque hay que defender, que yo era defensa. Estamos viendo una parte del Joan Capdevil entrenador, quizá, aquí. Bueno, un poco, sí, puede ser. Porque en banda derecha voy a poner a Cristiano Ronaldo. Vale, me parece... Oye, imagínate haber visto jugar juntos a Messi y a Cristiano Ronaldo. Bueno, aún se puede, ¿eh? Sí, podría. Pero yo te digo, en su prime máximo hubiera sido... Hubiera sido brutal. Pero bueno, ya nos conformamos que los hemos visto en la Liga Española, que hemos disfrutado mucho, muchos años. De los dos, sí, eso es. Y por la izquierda voy a poner a Vinicius. Por la izquierda tenemos a Vinicius. De Brasil. Brasil. Vamos a ponerlo aquí. Y ya te queda por completar el centro del campo, pero vaya 11. A ver, ya tengo... A ver, ¿qué selecciones? Tengo Alemania, tengo Holanda, tengo Inglaterra. Te faltaría Uruguay. No, algún... Algún italiano. ¿Eso? No, ya lo sé. Claro, se veba el verde. Vale. Que además ahora yo creo que sería uno de los... El hombre de moda. Eso te iba a decir. Uno de los jugadores de moda, de los que más... Yo creo que está disfrutando todo el mundo, todo el público. Y es que está a un nivel espectacular. Trevendo 11, ¿no? Vamos a repasarlo un poco si quieres. En la portería tienes a Courtois, uno de los mejores porteros del mundo actualmente. Rüdiger, Van Dijk, Walker, Alphonso Davies, Vinicius, Modric, Valverde, Cristiano Ronaldo, Messi y Morata. O sea, vaya 11. ¿Cómo te ha quedado? Está guay, ¿no? Hombre, a mí me gusta. La verdad es que me gusta para atacar, ¿eh? Luego para defender, no sé. Bueno, ahí con el Poso Dib. O sea, tienes una buena defensa, bastante buen físico estos jugadores. ¿Cómo crees que quedaría este 11 en el Mundial? Bueno, ojalá lo podíamos permitir, ¿no? Que podíamos elegir uno de cada selección. La verdad que no está mal. Yo creo que cada uno tiene muchos nombres en la cabeza, pero bueno, yo creo que este en concreto lo podría ganar, ¿no? Sí, ha quedado bastante equilibrado. Hombre, te has cogido aquí a los mejores de los mejores. Muy top este 11. Así que nada, vosotros también dejadnos en comentarios qué 11 haríais sin repetir selección. Y nada, muchísimas gracias, Joan, por pasarte por el Corner de Esports. Un placer, como siempre. Espero verte muy pronto. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo del Corner de Esports.